Música Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto Un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios A fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel Romanos capítulo 10 versículo 17 Muchas gracias por estar conectado a esta hora en este espacio Con la pretensión de poder conocer la porción de la palabra de Dios que este día nos ocupará Y pues vamos a no dar una clase obviamente verdad no es esa la intención Solamente es para que nosotros hagamos una comparación verdad Y si usted lo quiere un análisis porque esto es solamente pues una semillita Que pretende en un momento determinado que prospere, que crezca, que se multiplique Y que indiscutiblemente en su corazón vaya más allá verdad de la orilla Y pueda encontrar la verdad que indiscutiblemente se encuentra en la palabra de Dios Fíjese que este día quiero hablar de lo que es la confesión y creo que ya muchos de ustedes orientaron su pensamiento verdad Lo que más o menos pretendo compartir con ustedes La confesión mis hermanos es un reconocimiento que debe de existir de cuáles son realmente principal y básicamente nuestras faltas Y pues obviamente podemos confesar cosas buenas pero normalmente la confesión pues se proyecta precisamente a aspectos negativos verdad Cuando nosotros nos encontramos en un proceso legal o en un proceso judicial Hay diferentes tipos de pruebas Dentro de esas pruebas o medios de prueba no son tipos sino que son medios de prueba Podemos encontrar pruebas testimonial que es lo que hay personas que de vistas y de oídas Han estado presentes en el lugar, el día y la hora para poder valga la redundancia testificar y dar su deposición Técnicamente usando la palabra sobre los hechos o circunstancias que se están ventilando en el proceso Está la prueba científica verdad que está basada en los peritajes que los conocedores y la autoridad del área Que se está investigando pues pueda dar como aporte Está también la reconstrucción de hechos Está la prueba documental verdad que es con la que probamos o acreditamos ciertos derechos o vínculos Está la confrontación verdad de documentos originales con copias Está la prueba circunstancial es decir situaciones que se dieron en el momento y que no estaban probablemente previstas Verdad para que tú hubiese un resultado Están los reconocimientos faciales o careos verdad que son los que normalmente es como lo conocemos Y hay algunas también algunos medios de prueba que son llamados no específicos Y son todos aquellos pues indiscutiblemente que no están en ese catálogo que acabo de anunciar Pero 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 la reina de todas las pruebas la reina de todas estas pruebas de todo este catálogo que acabo de mencionar Es la confesión si una persona a quien se le hace un señalamiento una imputación normalmente casi que en el área penal verdad pero es en todos los en todas las áreas del derecho Si una persona confiesa si una persona reconoce haber transgredido la ley indiscutiblemente porque esto ya no requiere de mayor prueba Ya las otras pruebas quedan totalmente descartadas Aunque muchas veces los criterios de los jueces pues verdad quedan este en esa discrecionalidad que la ley les concede Al hecho de poder ir a hacer algunas verificaciones porque habrá personas que pueden también Protegiendo tal vez los intereses de otras personas confesar algo que no es cierto verdad Y asumir ellos la responsabilidad no estoy hablando del falso testigo estoy hablando de la persona quien directamente Se le está haciendo un señalamiento una imputación o está siendo demandada en un proceso judicial Y repito verdad que dará a discreción de los jueces en esa sabiduría que Dios les ha dado El poder ampliar verdad y hacer pues uso de los recursos de todo el catálogo de pruebas que la ley dispone O dependerá también de quien ejerza la defensa probablemente de los intereses de esta persona Que es la que está confesando las imputaciones o señalamientos que se le han hecho Sin embargo mis hermanos y hermanas quiero llevar esta práctica secular a lo que la palabra de Dios nos dice Y mis hermanos quiero que me acompañen por favor a Proverbios capítulo 28 versículo 13 La palabra de Dios nos dice la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Versículo 14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios Mas el que endurece su corazón caerá en el mal Palabra de Dios Creo que la gran mayoría, la gran mayoría de cristianos conocemos este versículo Y lo hemos usado como banderín en muchísimas cosas El punto es mis hermanos de que no estamos hablando del que encubre su pecado Que es casi, 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 casi mis hermanos verdad El actuar verdad o la usanza que tenemos como seres humanos Normalmente tratamos de ocultar nuestros pecados Y también hay otras personas que ocultan su pecado Pero señalan el pecado de un tercero No sé si les ha tocado encontrarse con personas tan desagradables en ese sentido Y pues así vemos allá en el Nuevo Testamento también El hecho de que hay dos personas verdad Un publicano y otra persona en el templo Y uno pegándose con dolor y arrepentimiento verdad De lo que ha hecho, de las ofensas que ha cometido para con Dios Y otro pues que definitivamente es tan puro y santo verdad Yo les he dicho a mí esa gente me da alergia Literalmente me da alergia verdad Gloria a Dios, gloria a Dios y lo digo de corazón Por aquellos que pretenden vivir en una santidad plena Hasta donde su humanidad se los permite Y conozco gente que es así respetable verdad Que pesa, vale lo que pesa en oro realmente verdad Pero la gran mayoría de nosotros mis hermanos verdad Somos realmente personas hipócritas verdad Repito una vez más, de pulcro blanqueado nos llamó el Señor Jesús Aparentamos una cosa pero por dentro de nosotros herve podredumbre Herve todo lo que es repulsivo al olfato y a la vista de Dios No sé si Él hasta es capaz de volvernos a ver Sin embargo por ese inmenso amor que nos tiene a muchos Nos ha rescatado precisamente de esa condición Pero este fíjese bien que el reparo acá mis hermanos verdad Después de haber hecho un desglose del catálogo de pruebas Y expresamos que la confesión es la reina de las pruebas Y que esa confesión nos lleva a que como personas Reconozcamos ante Dios No ante los hombres mis hermanos verdad Bueno si hay que pedir perdón Pues si verdad hay que hacerlo de esa manera Pero principalmente hay que buscar el perdón de Dios Hay muchos de nosotros que nos quedamos Solamente pidiéndole perdón a Dios Y no hemos resarcido verdad El daño que hemos provocado en terceros muchas veces Simple y sencillamente nos quedamos con eso Y caminamos por la vida Como que si no ha pasado absolutamente nada Pero si hay personas dañadas Hay personas lesionadas Y es importante mis hermanos Que en esa confesión No quede solamente en el hecho de que nosotros Balbuciemos la falta Que balbuciemos el pecado Que balbuciemos la ofensa a Dios Sino que es necesario apartarnos Porque eso reflejará mis hermanos En esencia Un genuino arrepentimiento O sea aquí hay una cantidad de situaciones Que hay que averiguar Y que hay que indagar y hay que exponer Pero en este caso vamos a hablar Del tema de la confesión Que es lo más importante Porque vamos a ver ya el resultado espiritual De lo que hay precisamente Cuando usted y yo confesamos Número uno nos lo está diciendo la palabra Alcanzaremos misericordia Mis hermanos Creo que podría decir yo Una doble dosis de misericordia Porque la misericordia de Dios Es nueva cada mañana Sobre los hijos de Dios Y sobre los que no son hijos de Dios Porque a los que somos hijos de Dios La necesitamos Y decía yo la semana pasada Pues ya quizás a la hora Que estamos escuchando O haciendo el espacio Para poder escuchar este Este momento Pues ya nos agotamos La misericordia que Dios tenía La cuota de misericordia Que Dios tenía para con nosotros Mis hermanos Compárenlo con la medida de Baná Que se les había sugerido Allá en el En el Antiguo Testamento No podían tomar más De lo que ese día Iban a consumir Y muchos de nosotros Tomamos ya la misericordia de Dios Que nos correspondía para ese día Y nos la terminamos Por lo tanto Mañana tenemos que recurrir Al trono de gracia Para alcanzar Esa misericordia nuevamente Pero No nos quedemos ahí No Tenemos que trascender Precisamente Apartarnos Y decía Hablamos de la confesión Hablamos del arrepentimiento genuino Y hablamos del perdón de Dios Esto Mis hermanos Definitivamente Es lo que nos lleva Precisamente Alcanzar Esa bienaventuranza Cuando dice el proverbista Bienaventurado el hombre Que siempre teme a Dios Más El que endurece su corazón Caerá En el mal Yo pues Quiero hacerle un llamado De atención a usted Hermano y hermana La gente que está Supuestamente Activa Dentro de los caminos de Dios También Entre comillas Porque El hecho Repito una vez más Que tú y yo Estemos en una iglesia Y que con probabilidad Pertenezcamos a un ministerio No quiere decir Que estamos en los caminos de Dios Se nos predicaba justamente El domingo Que muchas veces Hemos llegado A las iglesias Y a los ministerios Por motivos equivocados Y llámese Lo como sea Mi hermano Llámese Lo como sea Yo creo Que si llegamos A una iglesia Y el Espíritu Santo Realmente nos toca Y hay una genuina Conversión Hay un genuino Nuevo nacimiento Pues Gloria a Dios Por eso Pero muchos de nosotros Y no estoy pretendiendo Ser ofensivo Con esas otras instituciones Que también han sido De mucha ayuda Para mucha gente Muchas familias Como lo son Alcohólicos anónimos Neuróticos anónimos Y todos los anónimos Que puedan existir por ahí Que ayudan a las personas A ser buenas personas A reorientar su vida Pero jamás En un camino De salvación eterna Es necesario Nosotros entendamos Para poder hacer La diferencia de eso O sea Al final Hay mucha gente Que ni tan siquiera Está yendo a una iglesia Nunca ha visitado Uno de esos grupos Que acabo de mencionar Y son buenísimas personas Pero no por eso Son salvas No por eso Gozan De la bendición De poder Gozar De una vida Eterna En gloria O sea Al final Eterno Somos todos Dios puso eternidad En cada uno De nosotros Pero la elección La hacemos usted y yo Una eternidad Repito una vez más Me encanta decirlo De esa manera Una eternidad En gloria Y otra eternidad En condenación Donde estará usted Recuerde que aquel día El Señor nos dirá O sea Yo a ti no te conozco Verdad Hacedores de mal No nos va a conocer Mi hermano Aunque pasemos Ahí en las iglesias Metidos De domingo a domingo O sea Eso no es sinónimo De que genuinamente Usted y yo Hayamos nacido de nuevo Que usted y yo Estemos genuinamente Caminando En los caminos Que el Señor quiere Haciendo la obediencia Y genuinamente Habernos apartado De esa Camino Que realmente Pues no nos lleva Sino precisamente A caer en el mal Tal cual lo está diciendo El proverbista En el versículo 14 Y mis hermanos Decía yo Hablando de lo que es El tema Del resultado Precisamente De la confesión Fíjese mi hermano De que Siento yo Perfectamente Yo No es que lo sienta Mi hermano Porque aquí no se trata De sentir Se trata de que Usted y yo En esa mente de Cristo Que cada uno De nosotros tenemos Si usted no ha nacido De nuevo Hermano y hermana Amigo y amiga Verdad Porque no Nos llamamos hermanos De apodo Verdad Muchas veces Ni nos sabemos El nombre de la persona Y es más fácil Hermano Bendiciones hermano Bendiciones hermana Pero realmente No somos hermanos Lo decimos como un apodo Ya es una usanza En las congregaciones Pero que Definitivamente El vínculo sanguíneo De la sangre de Cristo Que es la que nos limpió De todo pecado No nos une Mis hermanos Estamos unidos Por un sentido De pertenencia A una congregación XYZ Pero no porque Genuinamente Hayamos nacido De nuevo Se lo digo Con autoridad Mis hermanos Porque por mucho tiempo Ya lo he dicho En otras tazas De café Estuve Estuve Asistiendo Todos los días De todos los cultos Que había en mi iglesia Pero yo no Había nacido De nuevo Usaba uniforme Mis hermanos Verdad O sea Ejercía también Un cargo Como indignamente Lo ejerzo Todavía el día de hoy Y será así Hasta que Dios quiera Y lo permita Y con todo gusto Entregaré Lo que tenga que entregar En su momento Mis hermanos Pero yo no había nacido De nuevo Definitivamente El nacer de nuevo Requiere de un encuentro Genuino con Dios Mi hermano Y no necesita De tener usted Una experiencia Extremadamente Sobrenatural Donde usted va a levitar Y donde usted va a No, no, no Probablemente haya Algunas situaciones Que usted no las va a comprender Principalmente de ellas Mis hermanos Doy fe La paz mental La paz en su corazón La paz en su entrar Y en su salir Mi hermano Definitivamente Eso No lo podemos discutir Pero me refiero A ciertas experiencias Entre comillas Espirituales Que se abordan En ciertas situaciones Que definitivamente Están más alejadas De la verdad Que la verdad misma Y en ese sentido Decía Ese resultado Que podemos experimentar Es precisamente La libertad Esa libertad Mis hermanos De esas ataduras Que nos tiene El vivir una vida doble El vivir una vida oculta Definitiva Eso 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 Te seca los huesos Mi hermano Te lo digo con autoridad Porque lo he vivido Yo no estoy contando La historia De un tercero Estoy hablando De mí Y aunque la intención No es que usted Me conozca a mí Sino a Cristo Verdaderamente Y su obra en mí Es que expongo Lo que estoy exponiendo En este día Repito Es Una Una experiencia Liberadora El confesar Lo que somos nosotros En esencia Pero apartarnos Precisamente de eso Y dejar de nadar En el fango del pecado Que es el que nos ha tenido Sometidos Pero Mis hermanos Cuando usted y yo Nos vamos También A la palabra de Dios En La epístola A De El apóstol Juan La epístola Del apóstol Juan Me retiré El micrófono Un momento A veces me falla Mis hermanos No tengo todas las Herramientas Verdad Para poder Tener la tecnología A mi disposición Pero En primera de Juan En el capítulo 1 Versículo 9 Nos da el resultado Más maravilloso Mis hermanos De La confesión Y lo encontramos Y lo leemos Mejor dicho En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si confesamos Nuestros pecados Él Es Fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Gloria A Dios Yo no sé Mi hermano Verdad Usted Si usted ha tenido Alguna vez Alguna Infección En su piel O O ha tenido Un uñero O ha tenido Una quemada Llevémoslo A esos Planos Superficiales Porque también Cuando ha habido Ciertas cirugías Verdad Internamente Tienen que limpiar Ciertos órganos Arrancar Toda la La enfermedad Que hay por ahí Y entonces Se tiene que Raspar Verdad Debe de haber Esta confrontación De la palabra De Dios En nosotros Y vernos En este espejo Y que nos Limpie Literalmente Absolutamente De todo Y cuando usted Y yo Confesamos Entramos En ese proceso Y dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Ya en el libro De Miqueas Mis hermanos En el capítulo 7 Versículo 19 También encontramos Esa otra Situación Que nos La expone El profeta Y nos dice Lo leemos Permítame Que lo encuentre Miqueas Capítulo 7 Versículo 19 Y nos dice Lo que leemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Él Volverá A tener Misericordia De nosotros Sepultará Nuestras iniquidades Y echará En lo profundo Del mar Todos Nuestros pecados Gloria A Dios Gloria A Dios Yo le sugeriría Que esas citas Si usted Tiene una Biblia A la mano O cuando La pueda tener Físicamente A la mano Haga esas relaciones Porque a veces No aparecen Inclusive En las concordancias ¿Verdad? Sino que Eso es resultado Obviamente De querer Buscar más De Dios Y lo que uno Va encontrando Con la lectura Devocional Poco a poco Es que uno Va haciendo Este tipo De vinculaciones Y pues Vemos nosotros Mis hermanos Que nos está diciendo El profeta Que él Volverá A tener Misericordia De nosotros Y Lo más importante Sepultará Nuestras iniquidades Y echará En lo profundo Del mar Todos Nuestros pecados Palabra De Dios Eso Mis hermanos Quiere decir Que es un burrón Y cuenta nueva De verdad Y en serio Mis hermanos Yo quisiera Que entendiéramos Que nosotros Vamos a continuar Pecando Hasta el último Suspiro Verdad O sea No hay No hay uno Que pueda decir No yo no pequé Porque acuérdese De que bueno Hay un Los católicos Verdad Yo fui católico Por Desde mi infancia Verdad Fui bautizado En las pilas bautismales De la iglesia católica Hice mi confirmación Dicen que hoy Ya se ha revertido Eso Después dice Mi primera comunión Y estuve Conocí todo eso Fui acólito De la iglesia Aquí en San Jacinto Que es donde yo vivo Por mucho tiempo Fui consagrado Para ser sacerdote Paulino Mis hermanos Pero Dios tenía ya Caminos Que se iban a hacer Verdad Entonces No obstante Que no me he casado Tampoco Pero como que estaba Orientándome Al celibato Verdad Que estaba por ahí Pero nada más Mi hermano Que yo no he tenido Nada que ver con eso Verdad Benditos los hombres Que tienen ese Ese don de abstinencia Verdad Y que pues No son ofensivos A Dios Gloria a Dios Verdad Por lo que 100% Están integrados Y están entregados A ese llamado Que Dios le ha hecho Y mis hermanos Allí Entre los católicos Hay una oración Que se llama El yo pecador Y ahí expresa Y ahí expresa Verdad Que él Se arrepiente De todas las obras Que ha hecho Mis hermanos Y dice Todas 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 Las que se pueden Haber hecho Y dice Que confiesa Su pecado Verdad De pensamiento De palabra De obra Y de omisión Ese último Es por lo que usted Ha tenido que hacer Y no ha hecho Mi hermano En la obra de Dios En el camino de Dios A veces No es necesario Hacer tanto Mi hermano De verdad Una sonrisa Un saludo Un abrazo A una persona Usted no se imagina Cuánto 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 Puede lograr con eso Y no le cuesta Absolutamente Nada Ni un solo centavo Mi hermano Y créame Que es gratificante Yo lo he necesitado Muchas veces Sin embargo Yo soy de la práctica De saludar A todos los lugares A donde yo voy Yo saludo A todo mundo Siempre Ha sido así Siempre 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 Ha sido así Y hay gente Que pues Andan amargados Inclusive con ellos mismos Y no contestan Y es más Les molesta Que uno les salude Pero yo Realmente No pierdo La paz mental Por eso O sea Yo simple y sencillamente Digo Bueno pobrecito Pobrecita Y ya Pero usted Puede dar Muchas cosas Que le cuestan 0.0 centavos Mi hermano Repito Un abrazo Una palabra De aliento Un versículo Mi hermano Mire con esta aplicación De whatsapp Ahora Usted puede hacer Tantas cosas Entra a pinterest En cuenta Una imagen La comparte Con la persona Usted no sabe Lo que puede lograr Pero cuando usted Se dispone Como un instrumento De Dios Precisamente A ser usado Por él Y para bendición A otras personas Encontraba yo Por ahí Y justo En pinterest Vuelvo nuevamente Yo soy un chico Pinterest Y encontré algo ahí Que dice De que cuando yo Esté abrumado Agobiado Por las circunstancias Ya sea Que sea una prueba O sea por las cosas Que yo he decidido Hacer mal Y hoy tengo Las consecuencias De eso Que busque Quien bendecir Pero no todo Lo traduzca en dinero Porque hay gente Que también O sea A mí Ya me han tirado Hasta la comida De regreso Cuando yo le doy A la gente Indigente en la calle Algo de comer Se lo tira Porque ellos Lo que quieren Es dinero Entonces Pero no No caigamos en eso No siempre Es dinero Lo que las personas Necesitamos Repito Una sonrisa Un saludo Un abrazo Una tarjetita Mi hermano Hoy que son virtuales Creo que Todos los saludos Y todos los Los gestos De cariño Y afecto Que se pueden tener Para una persona Son baratísimos ¿Verdad? Por no decir gratis Realmente Solo va a ser Que usted Pues disponga ¿Verdad? Porque también Si no lo quería hacer No seamos hipócritas ¿Verdad? O sea Yo hay cosas Que no las quiero hacer Y no las quiero hacer Y a veces Ni ganas de contestarle El saludo A una persona Yo sé que no es Una actitud correcta Me refiero A digitalmente hablando ¿Verdad? Entonces Pero por lo menos Pongo unas manitas ahí Pero a veces Si me tomo el tiempo De escribirle algo A la persona Porque me nace En mi corazón Repito Hipócritas No De así Cero hipocresías Definitivamente Haga lo que el Señor Le pone en su corazón Pero no lo haga Para que los demás Lo vean Mi hermano Si usted va a bendecir A alguien Ay mi hermano No ponga pancartas Y carteles Y megáfonos ¿Verdad? Con bocinas Queriendo hacer Ver lo bueno Que usted es Cuando realmente Bueno solo es Dios Entonces Mis hermanos Volvamos Para cerrar el tema Ya llevo 25 minutos Hablando La confesión Mis hermanos Es un Un evento Que Que transforma Tu vida La cambia Totalmente Te lo doy Como un testimonio Repito Estoy en un proceso Ya voy Pues algunos días Comentándoselos De los cuales Repito Voy a dar El testimonio Oportunamente Mis hermanos A lo mejor Haga una taza de café Donde yo Pues pueda Contarles Las maravillas De Dios Y Dios Está orando Dios Está orando Mis hermanos ¿Verdad? Pero He tenido que hacer Esa confesión Y saben por qué Mis hermanos Porque yo no puedo Predicar Y compartir Algo Aquí en este espacio Y en mi vida secular Hacer algo Que definitivamente Está a kilómetros De estar en armonía Y eso Interrumpe La integridad De una persona Porque el ser íntegro Requiere de que Lo que usted piensa Lo que usted dice Y lo que usted Hace Es exactamente Lo mismo Pero si yo Pienso Digo Y hago Cosas totalmente Diferentes Eso Irrumpe En mi Y mi falta De integridad Y mis hermanos Verdad Algo que choca Por ahí La falta De honestidad En usted Y un hijo De Dios No puede Podría decirse No debe ser Deshonesto Y en honor A la honestidad Confesemos nuestro pecado Mi hermano Principalmente Ante Dios Y si hay que Rezar Y pedir perdón A terceros No se limite Porque esto No va a liberar Esto no va a llevar A una esfera Totalmente Distinta Mis hermanos Y Dios Realmente Desatará Las bendiciones Más allá De la misericordia Con cada uno De los eventos En los que usted Y yo Vamos Paso a paso En esta vida Mis hermanos Y dejar una huella No de dolor No de vergüenza No de resentimientos Sino de amor De paz Y de armonía Porque la presencia De Dios Verdaderamente Estaba En cada uno De nosotros Y lo está Hasta el día En el que el Señor Nos llame Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo guarde Que Dios me lo proteja Nos escuchamos La próxima semana Si Dios lo permite Y usted también Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga